Así es, buenas noches abogado Pablo Gerardo Matamoros, muy buenas noches a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Hace unos minutos se reporta un accidente vial exactamente en la avenida Circunvalación o en el monumento La Madre, cuando un vehículo turismo impactó contra un motociclista dejándolo herido. Fue trasladado por los paramédicos del cuerpo de bomberos rápidamente a un centro asistencial. Hace unos minutos le podíamos observar fuertes fracturas en lo que es la pierna izquierda. Este motociclista que sin duda alguna fue el más perjudicado en este accidente vial que se ha registrado. También nos hemos trasladado hacia la morgue del Ministerio Público, donde han ingresado los cuerpos de dos jóvenes que fueron encontrados asesinados hoy en un plantel en el sector de Chiquila, Santa Bárbara. Ya los familiares se han trasladado hasta este sector, ya ha sido identificado ya el cuerpo de su hijo, señor. Muy buenas noches. No los han dado chance para ir a identificar todavía, pero supuestamente uno es mi hijo y el otro es un sobrino de mi esposa. ¿Cómo se llamaban ellos? Uno se llama Marvin Gilberto Ceballos Pérez. ¿A qué se dedicaban ellos? Él era diseñador de jardines. ¿Él salió a trabajar? Él salió a trabajar, pero no volvía a llegar a la casa. Hasta hoy que nos comunicaron que lo vimos por las noticias. ¿Dónde residían ellos? Y el otro muchacho se llamaba José David García Miranda. ¿Ustedes viven en la entrada a Copán? Sí, o sea, vecinos. Somos, estamos entre la misma familia. Entre la misma familia. ¿No saben por qué les viene la muerte? No, 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 no podemos darles cuenta. Ni sabemos ni quiénes podrían haber sido. ¿Le había comentado si tiene algún problema? No, no. No, ahí Dios se encargará de hacer su justicia con su poder divino. ¿Les han complicado la entrega aquí porque entraron sin documentos? Solamente es por una parte de nacimiento y porque ellos entraron sin documentos. Bueno, ya los van a trasladar para Copán. Pues no sé a qué hora los dirán, pero hay que esperar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Han sido identificados ya estos dos jovencitos, ya están los familiares acá. A espera que se haga la actoxia para que los restos de estos dos jóvenes que fueron encontrados sin vida hoy sean trasladados al occidente del país. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches. Gracias.